Bueno, muy bien, a pocos días de comenzar una de las estaciones más lindas que nos da y nos regala la Comarca Andina del Paralelo 42, también los chicos de la Asociación Todos por el Teatro nos van a regalar esta temporada, esta primavera cultural. Roberto Corral, buenos días, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, buenos días a todos. Aquí estamos, algunos de los integrantes de la Asociación Todos por el Teatro, María Estela Maris Bustos, Alejandro Aranda, Gustavo Oliveira, Liliana Susen, agradecimos algunos de los integrantes. Y bueno, para hacer esta presentación de esta primavera cultural que consiste básicamente en cuatro sábados, espectáculos que comienzan mañana sábado 18 de septiembre, aquí en el salón de la Fundación Armos, que está poniéndose cada vez más lindo, que está sostenido, mejorado. Realmente está muy acogedor este lugar, es de destacar. Así es, está poniéndose bueno y bueno, un lugar, un espacio que ha ido sosteniéndose durante el tiempo y que ha albergado tantas actividades. Así que de esta manera, integrándose la asociación con Armos, con la posibilidad de una cartelera variada de espectáculos y estando nuevamente con la comunidad dentro de lo que es el proyecto del Complejo Cultural de Bolsón. O sea, siempre ligado al teatro y a la cultura. En este caso, mañana comenzamos con un espectáculo de clowns, ¿no? Mañana comenzamos con un espectáculo que se llama Paseando el Invierno. Es un espectáculo de variedad, payasos para toda la familia, grupo de clowns, que es del Centro Cultural Eduardo Galeano. Es un varioteque que congrega a numerosos artistas en escena y fue presentado en varios espacios en muchas ocasiones. Fue el espectáculo más visitado y aplaudido en la temporada de verano en la Carpa Teatro, ubicada en la esquina de San Martín y Dorrego. Bueno, ahora se va a presentar aquí en el edificio de la Fundación Armos. Exactamente. Esto comienza el sábado 18 de septiembre a partir de las 18 horas. ¿Valor de la entrada? El valor de la entrada es 15 pesos. Correcto. También ya el sábado 25 de septiembre tenemos otra actividad que es continuando con todos los sábados culturales, ¿no? Sí. El sábado justamente 25 lo que hay es danzas españolas. Bueno, se presenta a la Escuela Fandango, la cual dirijo, y hemos invitado en esta ocasión a María Teresa Fernández, que es de Esquel, que viene con un grupo de 14 personas, de muy buen nivel, y bueno, esperamos que justamente a la gente le guste el tipo de espectáculo que vamos a dar. Bueno, siguiendo entonces con la cartelera ya, el 2 de octubre, Arde Troya, conocidos, presentan el paquete. Vamos a explicarnos de qué se trata el paquete. Tiene un nombre sugestivo el paquete. Es un nombre sugestivo, bueno, es un espectáculo que viene cumpliendo ya una temporada de más de tres años y que salió en gira por toda la Patagonia, y bueno, un placer volver a presentarlo para gente que a lo mejor todavía no lo vio. La obra trata sobre una inestabilidad laboral y una engañosa y cómplice psiquiatría al servicio del poder, de alguna manera, ¿no? Mientras estamos preparando la nueva producción para estrenar, ponemos o reponemos este espectáculo nuevamente. Lo que quiero aclarar es algo que es importante, me parece. Que todo esto que venimos desarrollando para la futura construcción del teatro me parece algo muy importante porque un teatro, nuestra comunidad, es un signo visible de cómo está la cultura, de alguna manera, y para poder expresar la cultura, las distintas manifestaciones artísticas de ese lugar, ¿no? Así que la gente que se sume, que nos acompañe, nos parece sumamente importante en esto. Bueno, y cerramos el sábado 9 de octubre con tango. El tango que está pegando muy fuerte y bien en la localidad del Bolsón, ¿es así? Bueno, es un género que si bien tiene su vieja época, a los músicos más jóvenes, por ahí de la época más reciente, nos cautiva también y es una música que nos forma musicalmente, digamos que tiene una estructura melódica y armónica que a veces nos sorprende y lo pone a un punto de comparación con algunas composiciones clásicas o románticas de los grandes compositores. Entonces, compositores de tango, de pronto que uno dice, bueno, una música para bailar y para ir a divertirse, para milonguear, de pronto tiene una estructura compositiva que realmente está a primer nivel de lo que son las grandes composiciones universales. Entonces, es muy tentador poder tocar este repertorio que es nuestro, que es una música argentina y por eso el trío que vamos a tocar con Uciel, con Nehuen y yo, lo llamamos Cosa Nostra, que es también nuestra música y... Es muy del léxico de barrio y de tango, ¿no? Sí, porque además te pone en una época también y lo que tiene esa época de todo el surgimiento de esta música también hay como ingredientes del jazz, de otros folclores urbanos también, que queremos mostrar también en esa mezcla y estaremos acompañados por Nazareno y Guillermina que van a hacer su danza tanguera, como ya los conocemos, nos van a acompañar, para lo cual haremos una combinación muy bien pensada para que este espectáculo sea bastante integrado. Ahora, hay dos títulos que son llamativos, uno el paquete y el otro Cosa Nostra. Bueno, no hay ninguna mafia. Algo pasa. No, no, no. Es la diversidad, hay que generar ingresos. Es interesante que nosotros pensamos este ciclo como para empezar también a mostrarnos a la comunidad no solamente está el proyecto del teatro, que es un proyecto que tiene una gran envergadura y es a largo plazo y que tiene una cantidad de gestiones que no se ven acá, pero eso es, hay que tener paciencia con eso. Pero sí queremos mostrar las actividades culturales, que tenemos la obligación también de recorrer, rescatarlas y mostrar toda la variedad, queremos que haya variedad en cuanto a los estilos, a las propuestas escénicas y me parece que hemos hecho una elección muy sintética, pero que están representados en los sectores que están trabajando hace rato. Roberto, la última no la robamos más tiempo, le agradecemos la deferencia, pero el año pasado vimos la carpa de la cultura allí en pleno centro del Bolsón. Este año no tenemos carpa, entendemos que el teatro necesita un lugar como el que Armos ofrece y realmente es agradable estar aquí, pero ¿la carpa va a estar? Suponemos que va a estar otra vez la carpa teatro en la esquina de Dorrego San Martín, que es el espacio que ya se ha ganado y que será el sitio, es el sitio donde se va a construir el complejo cultural, que es un espacio público de arte para toda la comunidad, o sea que ese es un espacio de todos. Y así como estuvo este verano, que fue una integración con dos emprendimientos, digamos, distintos, ¿no? Queremos aclararlo, ¿no? Todos por el Teatro no es solamente la carpa que estuvo en el verano, es este proyecto integral, dentro de eso justamente se sumó la carpa teatro con la gente del Centro Cultural Galeano, que la propició, que la llevó adelante toda la temporada de verano allí en la producción artística. La carpa se adquirió, la carpa es de todo el bolsón de la comunidad y suponemos que está todo para que este verano esté otra vez allí en la esquina, ¿sí? Lejos de vivir sería sumar posibilidades, porque aquel que le gusta la cultura y le gusta de repente un fin de semana tener un lugar donde poder disfrutar o del teatro o de alguna actividad cultural o tiene para elegir la carpa o podrá elegir entonces aquí la fundación Armos, ¿no? Correcto. Digamos, esta es la primera instancia que estamos desarrollando y pensamos que a partir de ahora vamos a empezar a usar espacios que ya existen, que por supuesto no condice con la totalidad de la densidad de población que tenemos en Bolsón. Es por esto que estamos atrás de ese gran proyecto del complejo cultural. Pero en un mientras tanto, bueno, por suerte varias de las salas se ponen a disposición, ¿sí? De todos por el teatro. Y bueno, de alguna manera también el Galeano está con la carpa apoyando toda esta gestión que esperemos tener novedades. En principio, lo que tenemos que hacer, que ya está aceptado por la organización, que es la ONAVE, que es la Organización de Bienes del Estado, ya está aceptado que se hiciera un llamado concurso, ¿sí? Con lo cual ya está todo preparado como para lanzarlo. Lo que falta son las divisas, digamos, para poder lograrlo. El bil metal. El bil metal, exactamente. Eso me da pie para preguntarlo, Roberto, ¿cómo hace para subsistir la asociación civil? Porque esto no tiene fines de lucro, esto es a pulmón, ¿no? Exactamente. Bueno, como toda asociación civil es solamente a partir de la cuota social, de los asociados, en estos momentos con una cuota de 10 pesos mensuales, es lo que está permitiendo muy de a poquito sostener solamente lo que son los gastos de la gestión y de la producción de los diferentes acciones o eventos que se puedan realizar. Es el ingreso, el único, como debe ser, además. Para afrontar todo esto, que es una actividad muy cara la del teatro, ¿no? Sí, es una actividad cara la del teatro, la de mantener, la de poder poner en escena un montón de cosas. Y aparte, una cosa que es fundamental y que queremos aclarar, que durante este mes de cultural justamente va a haber un lugar, una mesa, donde cada uno que quiera venir a participar de estos espectáculos puede asociarse porque va a estar todo dispuesto para que así sea, que es tan importante. Necesitamos la colaboración de todo el Bolsón porque esto es algo para el Bolsón, es de todos nosotros. Entonces tenemos que apoyarlo justamente por eso, porque es para todos nosotros. Muy bien, muchas gracias. Gracias.